Bueno, buenas noches para todos, para todas. Es una enorme alegría encontrarnos esta noche con estas compañeras. Bienvenidos al tercer mate virtual de Alhada Capítulo Uruguay, denominado Trayectos, Conquistas y Desafíos del Plan de Acción de Durban. Bueno, como sabemos, este año se cumplieron 20 años de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación y las formas conexas de intolerancia que se celebró en Durban Sudáfrica en el 2001. Creemos firmemente que Durban marcó un antes y un después en la historia de los pueblos afrodescendientes a nivel mundial. Bueno, dado que de esta conferencia surgió una plataforma potente de acción política, de lucha antirracista, con un alcance global que no es menor, donde se cristalizaron muchas de las demandas históricas de nuestras organizaciones a lo largo del tiempo. Nos proponemos esta noche entonces, en este mate virtual, entablar un diálogo afrodiaspórico con estas compañeras de Chile, en los que podamos intercambiar el camino que hemos andado, recorrido, desde nuestros territorios, desde 2001 hasta nuestros días, y haciendo sobre todo un balance de lo que ha sido la situación actual de los pueblos afro alrededor del mundo. Creo que de lo más importante a destacar es que hasta aquel momento, muchos de nuestros países en nuestra región, de América Latina, y bueno, creo que sería acertado también decir en el mundo, no tenían en cuenta la dimensión étnico-racial en sus políticas públicas. Y eso también nos dejaba a las poblaciones afro en una situación de invisibilidad estadística, que inhabilitaba la posibilidad de poder conocer nuestras situaciones, con respecto a las garantías de derechos humanos, con respecto al acceso a servicios y bienes fundamentales, con respecto a la composición sociodemográfica de cada territorio, en fin, Durban, por esto y por mucho más, que es lo que vamos a compartir hoy, significó una conquista colectiva global, y por ello, bueno, un punto también de inflexión en este largo proceso histórico de lucha de todos y todas nosotras como sujetas políticas, y sujetas políticas con posibilidad de acción, y como en tanto agentes transformadoras también, ¿no? Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, creo que lo que vamos a intercambiar hoy en este conversatorio, tiene que ver con cómo hemos resignificado las narrativas sobre nuestros pueblos, cómo hemos conquistado el poder de enunciación en primera persona de nuestras historias, la recuperación de nuestras memorias, de nuestras culturas, y cómo hemos podido, a partir de esta conquista colectiva y global, quebrar un ciclo de enunciación en que el proyecto moderno colonialista nos ha sumergido por sí. En estos tiempos, y más que nunca entonces, apostamos a estos diálogos afrodiaspóricos, porque son fundamentales para poder enriquecer nuestras miradas y potenciar todas nuestras acciones colectivas. Tenemos en esta noche el enorme placer de contar con dos compañeras activistas muy importantes en el territorio chileno. Por un lado tenemos a Paola Palacios, activista del Quilombo Neurocéntricas, una migrante afrodescendiente que hace mucho tiempo que se encuentra viviendo, recibiendo en Chile, y bueno, con la cual vamos a poder también tener esa mirada, esa mirada desde lo que es encarnar la afrodescendencia y un ser migrante en el contexto chileno actual. Por otro lado, tenemos a la compañera Camila Rivera Tapia, que es afrochilena, abogada, de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de Tarapacá, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho, Sociedad y Políticas Públicas de la CLACSO, es diplomada en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y por si fuera poco, es el enlace chile de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. Otra de nuestras grandes conquistas colectivas. Así que, sin más preámbulo, les paso la palabra, capaz que lo primero sería poder preguntarles, y que nos contaran un poquito, de cuál es la situación actual, de las poblaciones afrochilenas, afromigrantes, en el territorio chileno actualmente, porque también conocemos y seguimos muy de cerca, cuáles han sido las explosiones políticas y las emergencias que se han dado en estos últimos dos años en el país transatlántico, ¿no? Entonces, si les parece, Pau, capaz que comenzamos contigo, nos podés contar un poquito cuál es la situación. Igual, preferiría que empezara la Cami, que viene al contexto de cómo generar Chile, desde que la Cami está como metida en el tema de Derecho, así que les cedo la palabra a la Cami, y me baso en este marco para luego hablar. Bueno, ya, gracias, la tomo. La tomo, primero que todo, agradecer la invitación del Centro de Estudios, afro-latinoamericanos importantes, de ASLA también, agradecer a las ancestras que nuevamente nos unen en este diálogo, un diálogo ameno, ¿cierto?, entre nosotras, un diálogo afro-diaspólico necesario, en todo este ajetreo político y en esta contingencia nacional que estamos viviendo, a veces es necesario parar y escucharnos. Agradecer esta oportunidad de poder repensar y ver cuáles han sido los aportes de Durban, como lo decía la FED, que genera un antes y un después de nuestros movimientos políticos. Preparé una presentación, sorry, muy de profe, pero me gusta como ayudarme un poquito para tener las ideas generales respecto a cuáles son nuestros trayectos, como se llama este seminario, nuestros trayectos, nuestras conquistas y desafíos para el plan de acción de Durban. Agradecer a mis compañeras de Luanda que depositan la confianza para poder participar en este espacio y que gracias a ellas es la construcción, gracias a mi abuela, a mi pueblo. ¿Y cuáles son los antecedentes? Mira, me faltó un signo de interrogación. ¿Cuáles son los antecedentes previos que debemos conocer cuando hablamos de la declaración y el programa de acción de Durban? ¿Cómo lo reconoce el sistema jurídico chileno? Yo creo que eso es súper importante, porque desde ahí, como decía la... ...nos vamos a situar, es decir, bueno, ¿cuáles son los alcances jurídicos de esta declaración? Esta declaración no se encuentra promulgada o ratificada por parte del Estado de Chile, desde ahí comenzamos. Es decir, que es una declaración que no se encuentra ratificada y que por tanto no es obligatoria para el Estado. Sin perjuicio de aquello, todas estas declaraciones que son buenas intenciones y que nos dan como un aspecto normativo mucho más suave, ¿cierto? Se convierten en normas de interpretación extensiva. Se convierten en normas que nosotras podemos tomar en nuestros movimientos políticos para decir, bueno, en el ámbito internacional respecto al racismo, al racismo, la xenofobia y otras prácticas de intolerancia, esto es lo que dice el mundo internacional, de cómo deberían actuar los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y los privados. En ese sentido, como no se encuentra ratificado por Chile, las organizaciones del pueblo afrochileno lo hemos utilizado como un instrumento para guiar nuestras acciones políticas, culturales, económicas, etc. Durba se ha convertido en un instrumento fundamental para la trayectoria del pueblo tribal afrodescendiente chileano. Este instrumento ha sido un impulso fundamental y crucial para establecer el movimiento político afrodescendiente en Chile. Pero no solamente en Chile, sino también, como lo decía Fernanda, que constituye un antes y un después, en considerar que Chile ha sido un territorio importante para el crecimiento y el desarrollo del movimiento afro en el mundo. Desde el año 2000, en Santiago de Chile, cuando se celebra la conferencia regional preparatoria de las Américas y la conferencia ciudadana realizada en diciembre de Santiago de Chile nace o emerge el concepto afrodescendiente. Y como está en muchos textos y también en la memoria de nuestras compañeras que asistieron, desde ahí emerge el concepto afrodescendiente y como dijo Romero Rodríguez en su oportunidad, entramos negros y salimos afrodescendientes. Durban se ha convertido en un espacio fundamental para la construcción de las políticas públicas y la reivindicación de nuestros derechos como pueblo. Desde que nace y emerge y se desconstruye esa denominación colonial, cierto, eurocéntrica de negro, negra, en el sentido de encontrarnos en una categoría inferior respecto a nuestros desarrollos y cómo influye el racismo en nuestras vidas a través de ese concepto colonial. Ahora las colectivas de mujeres, las colectivas de todo el mundo, desconstruimos el concepto negra y lo reformamos como una forma de negritud, de reforzar nuestras identidades. Pero como lo usaba el Estado, no era así. Desde Durban, desde el 2000, se impulsa el nacimiento del movimiento político del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Participan las compañeras Marta y Sonia Salgado en esta conferencia mundial y llegan al territorio ancestral y llegan a los territorios. Nosotros estamos desde el año, como ya tomando conciencia y tomando las herramientas para reivindicar nuestra identidad desde el año 2000, pasando por muchos procesos, cierto, de la chilenización, primero la colonización, la chilenización, y después este convencimiento a nuestras familias de que, oye, ser negro es un orgullo, ser negro es un orgullo. Entonces, bueno, formemos organizaciones de primero desde lo cultural para luego impulsar lo que es la reivindicación política y de derechos del pueblo afrodescendiente. Pero Durban ha sido un eje transversal y muy importante, porque a pesar de no estar ratificado por Chile, lo hemos utilizado como una guía política, y esa guía política nos ha llevado a concretar varias acciones que han instalado a nivel país la afrodescendencia, y que toma una fuerza con la instalación de organizaciones afrodescendientes en Santiago de Chile. ¿Y por qué? La afrodescendencia se impulsa desde el norte de Chile, que ustedes, las dos conocen a Arica, es imposible, o sea, podemos llegar en bus, pero son 34, 35 horas, queda muy lejos de la zona centro, muy, muy, muy lejos, y desde aquí, desde el extremo norte de un territorio fronterizo, hemos instalado a nivel nacional desde el año 2000 la afrodescendencia, y lo que se impulsa claramente, como lo digo, con la creación de organizaciones en Santiago, en Concepción. Y una de las acciones políticas más relevantes, podría yo comentar, es la creación de la oficina afrodescendiente, que es un ejemplo que se toma desde Uruguay. Uruguay para Chile siempre ha sido un ejemplo, siempre ha sido un territorio que siempre estamos observando, primero por la cercanía y por lo caro que es vivir en Uruguay también, digámoslo, porque es carísimo, pero además, porque vemos sus experiencias, vemos sus experiencias, y cómo se ha instalado dentro del Estado estos distintos espacios. Y la oficina se crea en el año 2000, en la oficina, en la ilustre municipalidad de Arica, la oficina de desarrollo afrodescendiente, la única oficina étnico-racial hasta ahora en Chile, que se instala en el marco de la declaración y el programa de acción de uruguay. Es decir, ¿cómo tomamos el plan de acción? Dicimos, bueno, esta es nuestra guía de navegación, bueno, tenemos estas acciones políticas, culturales, económicas, ¿cómo vamos permeando el organismo público, el orden del Estado, para instalar qué? Para instalar el antirracismo. Estas acciones lo que buscan es instalar el antirracismo. Entonces, se crea en el año 2009 bajo el impulso de organizaciones sociales y de personas afrodescendientes, compañeros y compañeras afrodescendientes, que crean el proyecto para instalar y votar en el Consejo Municipal la oficina afrodescendiente y con todos los apoyos, ¿cierto? Por, haciendo lobby con la jefe de gabinete del alcalde, ¿cierto? Y se concreta en el año 2009 la oficina afrodescendiente. ¿Cuál es el objetivo general? Contribuir al desarrollo de la comunidad afrodescendiente ariqueña mediante la ejecución de actividades municipales que permitan visibilizar, fortalecer su identidad étnica, su participación social y su participación política enmarcado en el decenio internacional de, declarado por Naciones Unidas. Este es el objetivo que se lanzó hace muy, muy poco porque tiene el decenio. Entonces, esta oficina se convierte en una de las acciones emblemáticas que nosotras hemos podido instalar en el marco de la declaración y programación de Durban. Es decir, un hecho material real que podemos decir, bueno, Durban, a pesar de no ser ratificado, a pesar de ser un instrumento jurídico de derechos suaves, de soft love, como se dice, hemos logrado concretar. Pero, no es el único. No es el único. Tenemos, nosotros en el año 2009, en este marco general y con los otros tratados internacionales, impulsamos el primer censo afro impulsado por la ciudadanía en el marco del plan de acción de Durban. ¿Por qué? Con el fin de tener antecedentes estadísticos para el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Ese es un ejercicio ciudadano histórico. Histórico en el país. Aquí, cómo el pueblo se organiza para levantar encuestas y para levantar instrumentos estadísticos para decir, aquí estamos. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo del reconocimiento jurídico y político del pueblo tribal afrodescendiente chileno siempre ha estado restringido y enmarcado en virtud del racismo estructural. Chile es un país muy colonial. Es un país donde la colonialidad se vive día a día, donde las instituciones están permeadas a través de las estructuras racistas. Es un país que, al igual que Uruguay, tiene una concepción eurocéntrica, xenófoba, patriarcal y además capitalista donde nos siguen viendo como aquellas personas reproductoras de el capital sin recibir una consideración de sujetas y sujetos de derecho. Entonces, estas acciones se han marcado como la forma de visibilizar el antirracismo dentro del país. El censo afro en el 2009, de la oficina afrodescendiente, la encuesta de caracterización del pueblo afrodescendiente en la región de Arica Parinacota, la ley 21.151 que tenemos muchas críticas en relación a ella, pero también es nuestro caballo de batalla, es decir, cómo la sociedad civil, cómo el pueblo impulsa el reconocimiento de la identidad negra en Chile. Y todas estas acciones se han fundamentado en virtud a la declaración y el programa de acción de Durban. Para nosotras, para nosotras, Durban, es como, para no decir ya algo tan religioso, pero es como el mantra, para no decir la Biblia, pero es lo fundamental para poder encauzar la lucha política de nuestro pueblo. Pero existen muchos desafíos para la implementación de la declaración y el programa de acción de Durban. Así, a muy grosso modo, de una manera muy resumida, primero instalar en la nueva constitución el antirracismo, ¿cierto? Y eso es claramente con la declaración y programación de Durban, con la Convención Internacional sobre la Eliminación del Racismo, con la Convención Internacional sobre las Prácticas de Xenofobia, con el Convenio 169, etcétera. Necesitamos impulsar una ley que sancione el racismo, la discriminación y todas formas de conexión de intolerancia, porque la normativa que existe claramente es así. Como no tenemos ratificado la declaración y el programa de acción de Durban, nuestro sistema jurídico en relación a sancionar, prevenir, sancionar y erradicar el racismo es casi nula. Tenemos una ley que sanciona la discriminación pero que no tiene ningún efecto real y material. Suscribir claramente el otro desafío, el primero, suscribir la declaración y programación de Durban como Estado, modificar la ley 21.151 que reconoce el pueblo tribal afro-descendiente chileno considerando considerando aspectos no temporales como lo dice la ley del siglo XVI al siglo XIX sino también lo que pasó con la chilenización, lo que pasó post-colonia, lo que pasa ahora con las migraciones actuales y también adoptar por parte del Estado privado y sociedad civil la declaración y programa de acción de Durban. Yo creo que esos son los grandes desafíos y que podemos ir conversando posteriormente de cuáles son los otros y claramente agradecer nuevamente a mis acestas y a la colectiva por estos espacios de diálogo y de encuentros. Excelente, Cami, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ese Paola tenía toda la razón. Era ese pantallazo como siempre. Ese era el pantallazo que necesitábamos como para juntamente a pie inicio a esta conversación súper esclarecedora y también de ahí se recoge un montón de elementos para el diálogo posterior, pero no le quiero dejar quitar tiempo a Paola, así que adelante nomás. Bueno, mi nombre es Paola Palacios, yo hago parte de una organización de mujeres negras de nombre negrocéntricas, nos nombramos quilombo porque consideramos que somos un quilombo moderno en el centro de la urbe, en este caso Chile, nosotras, nuestro modo de ver nuestra afrodescendencia es de un modo diaspórico, entonces hay compañeras de varias nacionalidades, de la mayoría de ellas de los países limítrofes, que es de quienes tenemos mayor afluencia de personas aquí, y también tenemos como esos dos frentes de lucha, el tema migrante y por el otro lado el tema de la afrochilenidad porque la mitad de las compañeras también son afrochilenas, ¿no? Yo quiero decir que lo que mencionó Camila, por eso era importante que ella comenzara, porque Arica, a pesar de estar en el extremo norte, siendo Chile un país largo y un extremo centralizado, Arica es el faro de la negritud en Chile, ¿no? Está en el centro de Chile, de hecho, el reconocimiento de la, como autorreconocimiento de la afrochilenidad ha empezado un boom que no es muy antiguo y tiene que ver con esta lucha que se da desde el norte, ¿no? De este autorreconocerse como pueblos originarios de esta zona, ¿no? Cuando a los chilenos les siguen enseñando en la escuela y en la universidad que aquí no hay negros, que se murieron con el frío, que no soportamos el clima, que... Y basta con salir a darse un paseo por cualquier ciudad para ver quién hizo los edificios antiguos, quién construyó las grandes catedrales, quién hizo los adoquines que están por todo lado en Chile, ¿no? Sabemos todos que los españoles no vinieron acá a hacer nada, no vinieron a mandar. Y cuando no pudieron dominar al pueblo nacido en Mapuche, cuando acabaron con otros pueblos originarios, entonces empezó esta migración afrodescendiente hasta Chile que está aquí, ¿no? A mí me gusta decir que aquí en Chile hay una política que implementa este último gobierno bastante, que tiene que ver con estos vuelos de expulsión de inmigrantes que se llaman vuelos de retorno humanitario. Yo creo que es como... Es humillante que se llamen de esa manera, pero yo siempre digo que los negros que habitaron Chile en el momento de la colonia, ninguno tuvo un barco de retorno humanitario. Así que las personas están aquí, la raíz está aquí, continúa aquí, ¿no? Yo quiero decir que yo estoy como del otro lado, desde la otra vereda, desde donde habló Camila, yo solo soy una negra indignada, no, generalmente no tengo mucha cercanía con las instituciones, tengo mucha desconfianza en las instituciones, como organizaciones, tenemos mucha desconfianza en la institución, además de que para las personas migrantes la incidencia en política en Chile tiene algunas otras connotaciones también menos, menos, qué sé yo, menos cavadoras también de la lucha. Yo quería mencionar que en mi percepción, si bien conozco la conferencia de Durban, por supuesto que respeto, avalo y tomo en cuenta los aportes que se hicieron desde ahí, yo creo que al sol de hoy hay una imposibilidad de que estos mecanismos que se pretenden usar para implementar antirracismo lleguen realmente a las comunidades. Es mi percepción. Creo que en Chile, por ejemplo, como mencionaba Camila, no tenemos una legislación que condene los actos de racismo, hay una ley que es esta ley Samudio que le llaman que se llama ley de discriminación arbitraria. Entonces, empezando por ahí, ¿qué es discriminación arbitraria? Puedes englobar casi cualquier cosa en eso. Y tenemos, por ejemplo, un caso muy memorial, qué sé yo, para nosotras aquí en el centro que fue la muerte de Joan Florville. Nosotras, yo en particular prefiero llamarlo asesinato porque es una muerte que no se ha esclarecido. Joan Florville yo creo que es un caso bien conocido y que el caso es de una mujer haitiana que fallece en extrañas circunstancias después de que es detenida. Su hija se la quitó del estado, qué sé yo, hubo toda una pelea y ella 30 días después de ser detenida fallece en estas extrañas circunstancias. El caso lo cerraron después de que fue a tribunales internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora ha sido vuelto a abrir porque claramente en el caso no hubo justicia. Lo único que hubo fue una multa a la Municipalidad de Loprado que fue donde empezó este caso y la multa por el asesinato de Joan Florville fue de cinco UTM que son 250 mil pesos chilenos no sé llevándolo a dólar unos 200 cuántos serían a mí unos 300 dólares si lo ya eso fue la repercusión para el Estado chileno por la muerte de Joan Florville una muerte que todavía nos esclarece entonces para nosotras eso sigue siendo un mensaje muy directo la vida de una mujer negra migrante en Chile vale 300 dólares aquí nos pueden hacer cualquier cosa y no hay ninguna repercusión porque no hay legislación no hay ningún castigo y además como mencionaba la Camila es un Estado que ha impulsado históricamente una visión muy eurocéntrica entonces las personas de a pie el chileno de a pie se lee muy cercano a Europa y muy lejano a cualquier otra cosa de hecho esta lejanía no solo está con los pueblos afrodescendientes está también con los propios pueblos indígenas ves personas aquí en Chile que el fenotipo es muy indígena y las personas están siempre buscando su abuela alemana yo creo que algo parecido a lo que pasa en Argentina o lo que pasa con Uruguay es este colonialismo pero que lo tenemos aquí respirándonos siempre muy cerca en la nuca entonces hemos tenido este año sobre todo con esta situación del COVID creo que la situación para las personas inmigrantes ha empeorado mucho hace poco tuvimos un caso muy doloroso para nosotros como organizaciones afrodescendientes que fue el asesinato de un ciudadano haitiano que se llama Luis Gentil se llamaba Luis Gentil que fue asesinado a sangre fría por la policía y el caso se resolvió en una semana el policía que lo asesinó a sangre fría alegó defensa propia y está libre y no sucedió nada ellos dijeron que la persona tenía un machete en la mano lo cual se demostró por videos los mismos vecinos se demostró que era falso el tipo tenía una botella de gaseosa en la mano y lo asesinaron a sangre fría y eso no tiene repercusiones ¿no? el estado como que trató de hacer un arreglo interno con la familia y es todo pasamos a la siguiente página entonces son mensajes muy claros para quienes tenemos una posición abiertamente en contra hacia estas políticas de invisibilización de la población afrodescendiente sobre todo la población afrodescendiente emigrante ¿no? hay un tema ahí también con el reconocimiento o el no reconocimiento estatal de las personas afrodescendientes de nuevas generaciones en Chile si yo tengo un hijo no es considerado afrodescendiente no hay ninguna disgregación de la comunidad migrante por ejemplo mucha de la comunidad inmigrante es afrodescendiente pero no se tienen cifras y cuando no tenemos cifras no podemos aplicar tampoco políticas públicas porque solo somos un saco de gatos como decimos acá ¿no? entonces hay un montón de temas que es claramente es claro que que tienen una intencionalidad de de seguir invisibilizando a la población afrodescendiente emigrante que habita el país hay un tema por ejemplo con el con el decenio afrodescendiente y es que el decenio no considera movimientos humanos afrodescendientes en América Latina solo considera los movimientos migrantes europeos ¿no? de África hacia Europa y el decenio es de 2015 entonces es como los negros no estamos migrando en América Latina solamente desde 2015 como para que no se hubiera tenido en cuenta ¿no? entonces no hay ningún instrumento ni siquiera ni siquiera en estos organismos internacionales donde podamos encontrar cobijo las personas afrodescendientes migrantes en América Latina en este momento tenemos una crisis migratoria una crisis humanitaria en Chile yo creo yo me debería decir sin precedentes yo estoy aquí hace cinco años hace poco hubo una marcha en Iquique que está al norte donde se le quemaron una turba enardecida hizo una una marcha anti inmigrantes bueno las marchas anti inmigrantes en Chile en realidad son muy comunes hay un movimiento fascista que tiene unos alcances bien amplios en realidad pero pocas veces llegan también como a situaciones tan tan nefastas como lo que sucedió en septiembre y estas personas le quemaron las pertenencias a un grupo de personas inmigrantes no personas que están viviendo que están en situación de calle porque hay una crisis humanitaria en el continente las personas están tratando de salir desesperadamente de sus países y es impresionante que lleguen a otro lugar y que te quemen tus pertenencias hay una foto que es muy impactante de una niñita chica como con una mochila y al fondo se ve como el montón de cosas de carpas de ropa que se yo no sé yo la verdad siempre con estos temas que tienen que ver como con estos organismos internacionales yo creo que no es un secreto soy bastante pesimista creo que no hay una desconexión entre lo que se habla en los eventos y lo que sucede en las comunidades creo que la información no llega a decantar no quiero decir que no hemos avanzado por supuesto que sí Durban ha hecho que en un montón de países se desarrollen legislaciones que castigan el racismo se ha hecho que bueno estaba diciendo ahorita Camila que nos guste o no la ley que tenemos en este momento es el primer instrumento que tenemos y hay que defenderlo y hay que ampliarlo pero es una gran demostración de que el Estado chileno es un Estado abiertamente racista a mí yo siempre lo digo y me parece muy impresionante que creo que Chile es el último país en el que el último Estado que reconoce la afrodescendencia dentro de su población yo por un lado eso es la clara lucha de un pueblo pero por el otro lado es un Estado que niega nuestras existencias históricamente que no nos quiere aquí que solo nos quiere eliminar por otro lado también creo que es necesario que empecemos a trabajar en líneas de reparación en cupos como hay en otros países en Colombia por ejemplo que se cumpla mucho pero la constitución de 1991 en Colombia donde nos declaramos Estado creo que es multicultural no plurinacional sino multicultural que ahí también tienen sus cositas resquemores legales se le dio el reconocimiento a los pueblos afrodescendientes como consejos comunitarios y tienen como ciertos modos de autogobernanza igual que los pueblos indígenas pero esto también significa empezar a cerrar las brechas de desigualdad racial en el país cupos en las universidades para los jóvenes afrodescendientes porque los jóvenes afrodescendientes no van a la universidad cupos en el Congreso en las instancias institucionales del Estado para que las personas afrodescendientes puedan tomar también sus decisiones como hay en otros países estas instancias aún no las tenemos en Chile yo creo que si hablamos de desafíos esa es la línea de los desafíos como decía Camila me suscribo a esto primero que todo la pelea es hacer que el Estado ratifique el convenio porque de ahí vamos a poder tener un instrumento del cual agarrarnos para hacer una pelea ¿no? a mí me pasa que yo estoy muy relacionada como con comunidades de base entonces nos es muy complejo trabajar en torno a estos temas institucionales porque tenemos que apagar incendios constantemente para nosotros es echaron una familia esto apuñalaron a alguien asesinaron a alguien ¿no? entonces no es que tengamos y bueno las personas que muchas de las personas que están dentro de las organizaciones tampoco tenemos como la experiencia para poder desarrollar informes y qué sé yo y hacer las denuncias correspondientes porque yo creo que ese es el camino poder desarrollar las denuncias pero muchas veces tocan enfrascarse en lo inmediato y se nos escapan también estos otros instrumentos entonces tenemos ahí vuelvo a repetir como tenemos un espacio que no estamos sabiendo cómo cerrar ¿no? entre lo que se habla en estas conferencias que también no están abiertas a todo el mundo y lo que pasa en las comunidades ¿no? creo que ahí hay un abismo que no hemos cerrado y que si tú le preguntas a cualquier persona de la comunidad afrodescendiente no tienen ni idea qué es Durban no tienen ni idea desde cuándo usamos la palabra afrodescendiente por qué sí por qué no no, no, no hay una hay mucho yo creo hay muchos desafíos yo creo que que por supuesto que repito reconozco mucho los esfuerzos que se han hecho para que lleguemos hasta este punto para conmemorar 20 años de esta conferencia pero creo que tenemos muchísimos desafíos necesitamos aterrizar lo que se habla en esas instancias al terreno físico a lo que pasa con las comunidades en el día a día eso excelente creo que cualquiera de las dos y desde sus diferentes miradas y bien diferentes miradas aportan elementos súper nutritivos y necesarios para tener en cuenta críticamente sobre este proceso porque por supuesto que no es la panacea por supuesto enfocar nuestros esfuerzos colectivos organizados como sociedad civil a lo que es la conquista de políticas públicas el diseño la implementación en definitiva conquistar nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas en nuestros territorios y en el mundo no debería ser el foco ni debería ser el objetivo final sino que el objetivo final es mucho más allá está en el poder de una buena vez por todas ser los protagonistas de nuestros destinos y de nuestras historias y recuperar un poco ese control el control de poder generar políticas para la vida y superar las políticas de muerte que se nos han impuesto durante tanto tiempo me parece súper interesante esto que compartían ambas en tanto Arica y Parinacota el norte chileno como un faro a pesar de su posición en el territorio chileno ese extremo fronterizo aislado de difícil acceso árido que también se puede decir árido en el amplio sentido de la palabra incluso socialmente porque sabemos también cuáles son las características del racismo en Chile que ustedes también estuvieron conversando donde está tan impregnado del clasismo y del sexismo por las características propias de la idiosincrasia nacional chilena a pesar de todo eso y a pesar de esas condiciones termina siendo un faro de luz y termina generándose como generando una posición que geopolíticamente hablando para los pueblos afrodescendientes en Chile es importante y que genera movimientos también movimientos de acciones políticas que no son nada menores es muy es muy lindo ver cómo nos estamos observando continuamente y esto que decíamos al principio es importante apostar a los diálogos afrodesfóricos creo que lo estamos ratificando en este encuentro esto de poder decir bueno también nos decía que siempre las compañeras chilenas están mirándonos a Uruguay porque Uruguay de alguna forma tiene como un acumulado y una ventaja temporal digamos en cierto aspecto de este recorrido que las ilumina bueno así como ustedes nos miran a nosotras nosotras miramos sobre todo a las compañeras brasileras que también por una cuestión de cercanía que también por una cuestión de muchas familiaridades y hasta complicidades me atrevería a decir históricas hemos podido como tejer esos lazos fortalecer esas redes esas redes políticas afectivas teóricas ¿no? porque nos nutrimos así nos nutrimos desde un cimarronaje que es de donde bueno aportamos a compartir y a tratar de reivindicar también nuestras producciones en tanto son una herramienta para la lucha ¿no? y manda apoyar esa 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 conclusión lo que lo que relata Paola no es tan diferente a lo que nos pasa a nosotras y nos nos pasó y nos sigue pasando por eso no son miradas diferentes yo la encuentro con tanta similitud con tanta similitud considerando que nosotras tenemos o sea el pueblo afrodescendiente tiene un proceso de 20 años no es menor no es un proceso es reciente mi amiga Carola me dice Camila eso es historia reciente ya pero que que es lo que pasa estos procesos los vivimos también igual nosotras y nosotros en el pueblo el tema es que el proceso es más largo y hemos y hemos aprendido a tener herramientas y resistencias ocultas expresas presentes donde nosotras nos hemos apropiado del instrumento para conseguir esa política pública que es muy mínima pero que así la vamos instalando y también tenemos que estar viendo el día a día lo que nos pasa la falta de agua la ruralidad que pasó con el acceso a los medicamentos con esta generación de COVID que pasó con también la violencia sistemática que existe en el norte el tema el tema de lo que relataba muy bien la Pau lo que pasó en Iquique fue brutal denigrante cómo nos organizamos cómo nos organizamos para enviar material pero también cómo me organizo yo para ayudar a mi prima a postular a una beca ¿por qué? porque nosotras ahora estamos generando las primeras generaciones de profesionales afrodescendientes y que estamos teniendo la conciencia pero también tenemos que ir resolviendo bueno cómo postulamos los subsidios habitacionales para nuestra gente entonces lo que dice Paola a mí me hace mucho sentido y no son veredas diferentes muy por el contrario el racismo nos el racismo nos deja toda en una situación de perjuicio y cómo nos hemos ido y cómo nos hemos ido levantando esa ha sido la estrategia porque también acá es diferente lo que puede lo que pueda pasar con la población con nuestros hermanos y nuestras hermanas migrantes acá hay un territorio acá hay un territorio hay historias familiares muy antiguas y nosotras entonces esas redes nos permite articular de mejor manera y fortalecer ciertos aspectos entonces claramente los procesos son muy los procesos políticos son muy idénticos el tema es que nosotros ya estamos en una consideración de pueblo que ya llevamos 20 años caminando con las peleas con las discusiones con los desacuerdos acuerdos que eso nos permite ir generando ya una historia entonces eso nos ha permitido tener un sustento que nos ha costado construirlo pero lo que nos pasa es lo mismo es lo mismo que relata que relata ahora claramente nosotros tenemos una desconfianza con el estado totalmente pero estamos utilizando las mismas herramientas que utilizaron nuestras ancestras nosotros necesitamos por ejemplo necesitamos construir cupos para afrodescendientes de la universidad Fer tú conociste muy de cerca como nosotras peleamos conseguir ramos y asignaturas de la universidad Tarapacá dicho sea de paso universidad donde nace la afrodescendiente la afrodescendencia que todavía no tiene cupos para afrodescendientes ¿cachai? o sea esa es la situación y vamos a desconfiamos pero ¿cuál es el tema? nosotros le vamos a enfrentar a esta herencia colonial eurocéntrica y no solamente por el tema de entrar al estado y ser parte de él sino es que nosotros necesitamos mejorar las calidades de vida a nuestras comunidades afrodescendientes si ese es el tema si ese es el tema nosotras no podemos nosotras tenemos un trabajo de base tenemos un trabajo con comunidades tenemos un trabajo de organizaciones y ahí hay un grupo que está trabajando con estas con estas articulaciones con el estado y seguimos trabajando también con las bases entonces lo relata Paola para mí es como claramente parte de nuestros procesos permanentes porque el tener ley chiquilla el tener ley afrodescendiente no nos aseguró escaños reservados nada no asegura nada ese es el tema eso es lo que yo digo después de dos décadas de pelea el estado siento yo como que nos sigue haciendo lesos nos sigue haciendo lesos a ustedes que han estado ahí dando la pelea y obviamente para nosotros que queda absolutamente nada si al estado no le interesa no le interesa tener políticas públicas aplicadas para prodescendientes no le interesa de nada imagínate que una conferencia que una ramita de esa cuestión se hizo aquí en Santiago de Chile como no puede haber ningún instrumento en Chile que se condiga con esto es una el estado en Chile es abiertamente racista no tiene ningún problema en decirlo el candidato este ni siquiera le voy a dar publicidad de ultraderecha que está presentándose dice unas barbaridades que son inimaginables y que pasa que hay como una una hay culturizado un racismo que eso se empieza a traducir en que a mí por ejemplo ahora que están en campañas presidenciales que esto pasa cuando hay como una el estado chileno tiene dos enemigos públicos muy grandes los migrantes y el pueblo mapuche si aquí llueve para arriba ahí tienen un caballito de batalla para montarse y defenderlo con eso este tipo dice un montón de sandeses barbaridades contra los inmigrantes una deshumanización espantosa y esto se empieza a volver se empieza a reproducir en la calle como que la gente a mí este último me han mandado a mi país más que en los últimos cinco años porque también es eso tener como la marca de lo que ellos no quieren aquí en la piel da lo mismo que te quedes callada como yo tengo por ejemplo en otras organizaciones de las que participo de mujeres inmigrantes mis amigas me dicen que por ejemplo ellas se montan en el metro o en un ascensor y se quedan calladas porque son mestizas entonces se quedan calladas para que no se den cuenta las personas de alrededor que no son chilenas y no les hagan ningún tema de distinción a mí no me puede pasar eso como solo aparezco en público y es como es obvio que no estoy de aquí hay un tema también ahí y es la extranjerización de las compañeras afrochilenas con la llegada de la migración por supuesto eso me parece que es algo que eso les pasa mucho a mis compañeras que socialmente no es reconocida su afrochilenidad sino que oh tú tú eres colombiana tú eres de no sé dónde porque sigue estando presente esa idea de que no no hay negros en Chile y los que hay entonces ahora como hay una ley de reconocimiento y ya no pueden obviar a la gente de Arica entonces ah sí a mí lo que me dicen ah no pero es que están allá en el norte allá lejos no no aquí no hay están por allá lejos entonces es toda una situación que si nos ponemos a sacarle pata no acabamos nunca es complejísimo complejísimo yo sería yo sería más crítica aún o sea la colonialidad ha llegado tan fuerte a nuestras prácticas mentales que además de estar en el estado están las y además de estar en la sociedad civil y yo me hago cargo de esto además están los pueblos indígenas porque cuando hablamos de estado plurinacional cuando hablamos de una nueva constitución cuando hablamos de multiculturalidad y de derechos de sujetos de derechos también la gran mayoría de escaños reservados no considera al pueblo tribal afrodescendiente chileno para ser figura de sujetos colectivos o sea la colonialidad ha estado tan fuerte incluso en aquellas personas que deberían dar la lucha por la erradicación del racismo del sexismo y de la colonialidad y no y no llega y el estado como dice Paola no tiene ningún problema y ellos tampoco tienen ningún problema de decir no es que solamente se ya bueno nosotros tenemos esta pelota la vamos a usar pero solamente para nosotras porque nosotros somos los pueblos originarios oye que te pasa o sea desconstruye tu mente capitalista el tema es que no te vamos a quitar a ti sino es que se considera sujeto de derechos colectivos a un pueblo que también está establecido antes de la construcción del estado o nación además que ese pueblo gracias a ese pueblo se construyó lo que tú conoces hoy como país y además construye la identidad cultural y además seguimos aportando con las nuevas poblaciones que van llegando y están haciendo las funciones que tú no quieres hacer entonces ¿cuál es la consideración de dónde estamos como un estado de derechos? en las prácticas actuales que tenemos no están no están garantizados nuestros derechos como población negra y no solamente lo quiero decir como pueblo afrodescendiente porque también me hago cargo de esto nosotros llevamos una lucha de 20 años y es como nosotros le hemos ido dando vuelta pero también hay que dar una protección a la nueva afrochilenidad y a la afrochilenidad o sea dejemos de poner esas barreras que finalmente no nos están sirviendo de nada porque acá lo que estamos viendo estamos hablando de vidas de personas que lo mismo que le pasa a la Paola a mí también me ha pasado históricamente y le ha pasado a mis abuelas y le ha pasado porque ahora estamos viviendo un racismo más público pero nosotros tenemos historias en nuestra sangre que en Chile en nuestras casas tenemos ejemplos del Cuscus Clan que nos rayaban las casas que mis abuelos que mis tíos tuvieron que esconderse en pozo que a mí por ser afrodescendiente me decían en la universidad ay pero ustedes son tal folclóricos ¿estás segura que quieres postular esta asignatura de derecho penal? siguen considerándonos con esa colonia de que no somos capaces de que no estamos con las herramientas necesitarias entonces el Estado de Chile no tiene problemas con declarar su racismo pero acá estamos nosotros haciéndoles frente y no nos vamos a cansar por supuesto porque además no estamos solas chicas para ir cerrando que ya se nos conocemos linda la conversación se nos pasó la hora así como empezamos hablando de que el tiempo ya que no vale nada se hizo realidad de nuevo una última pregunta así cortita para las dos en esto de que nos estamos observando mirando y siguiendo atentamente y el proceso chileno ha sido como bastante paradigmático si se quiere la pregunta es bueno ¿cuál es la cuál es cómo observan cómo ven la posibilidad de de cambio o la posibilidad de la lucha antirracista en este contexto de nueva constitución en este contexto de aparente cambio del signo político de Chile más en esta tensión ¿no? porque es lo que ustedes decían es como bien bien interesante y daría para hablar muchísimo y lamentablemente no tenemos tiempo pero llama la atención cómo esa eclosión de movimiento social de lucha ¿no? de revuelta de ese aparente Chile despertó pega tan duro y tan de frente con este resurgimiento y esta aparente nueva nueva derecha como empoderada de alguna manera ¿no? que está en este momento disputando con mucha fuerza y con mucha con mucho respaldo digamos al parecer esta posibilidad de ocupar nuevamente el gobierno ¿no? entonces bajo este escenario ¿cómo ustedes ven la posibilidad de un cambio para el pueblo atribal afrodescendiente para el afrodescendiente inmigrante y cuáles ¿dónde están los mayores de Sofía? es una pregunta grande pero las escuchamos ya Pau piensa tú te toca es una pregunta grande es una pregunta grande yo mencionaste ahí este eslogan de Chile despertó yo le agregaría dos signos de interrogación uno al inicio y uno al final porque yo lo que creo porque no no estoy de acuerdo tampoco con una mirada tan pesimista acerca del proceso que está viviendo el país a mí me parece una gran oportunidad como migrante poder evitar Chile en este momento de este cambio los cambios no son como uno los cree creo que desde la política tenemos muchos sueños utópicos de cómo debería suceder un cambio político en un territorio pero cuando los vives te das cuenta que no son ni tan bonitos como te los soñaste ni tan cortos también ¿no? creo que tenemos muchas hemos pasado por tanto que tenemos muchas expectativas cortoplacistas ¿no? y creo que eso no se va a realizar pero estoy supremamente convencida de que el cambio se empezó a gestar el 18 de octubre de 2019 yo creo que los muertos creo que los ojos creo que las violaciones a los derechos humanos de esos meses de revuelta popular y durante todo este tiempo hay presos políticos en Chile desde el momento de la revuelta el estado de Chile ha seguido asesinando al pueblo mapuche sistemáticamente hace dos semanas asesinaron a otro joven en el sur en la macrozona sur que ellos le llaman en nombre en nombre de la democracia se han cometido crímenes atroces y se van a seguir cometiendo pero pero yo estoy esperanzada en esta primer en estos primeros pasos yo creo que lo que lo que necesita un pueblo no solo Chile porque mi pueblo de nacionalidad quiero decir Colombia estamos también en un en un ad portas de un cambio de gobierno esperando a ver si por fin podemos elegir otra opción Colombia ha sido un estado de ultraderecha hace 200 años desde su nacimiento ¿no? y volviendo al tema Chile yo creo que nosotros necesitamos ser más pacientes de cantar un poco a veces la emocionalidad que tenemos con esta inmediatez acerca del cambio creo que las personas que están allá quizá no todas pero creo que en su mayoría están con un interés genuino de generar cambios ¿no? la 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 persona que preside la la convención se ha reunido con las chiquillas se ha reunido con el pueblo tribal afrodescendiente yo creo que eso es un gran gesto que una persona de esa importancia a nivel de un país pueda pueda reunirse con diferentes actores sociales y en específico con el pueblo tribal afrodescendiente yo creo que es una gran muestra al menos de voluntad de cambio pero creo que esto es un cambio generacional las personas que en este momento me gritan negra culiada lárgate a tu país no se van a morir mañana ni van a cambiar esta mentalidad mañana las personas que deshumanizan al inmigrante que no que no nos dan ni siquiera la categoría no podemos opinar a mí lo que siempre me dicen que te metes ni siquiera eres de aquí ¿no? me meto porque soy consciente de que habito un cuerpo negro y político y lo pongo así en el mundo pongo mi posición y pongo mi postura en el espacio público porque no pretendo ser la voz de nadie pero sí pretendo que se nos reconozca nuestra voz se nos escuche nuestra voz entonces yo creo que es un momento histórico definitivamente lo que está sucediendo en Chile sin precedentes que no sé en Latinoamérica es un está tan convulsionado todo que a veces las cosas la inmediatez del momento termina también opacando una situación histórica ¿no? pasan todos los días cosas nefastas cosas terribles que uno ya no sé en Latinoamérica nos tienen acostumbrados a esta memoria de corto plazo que le funciona muy bien a las derechas les sirve les sirve ¿no? porque dos meses después nos hacen cosas tan terribles a nivel de estructura que dos meses después ya no te acordás ¿no? de la porquería que hicieron porque ya hicieron una porquería mayor ¿no? entonces yo creo que hay que seguirle dando yo creo que no podemos poner tampoco todas nuestras esperanzas en la institución yo soy una predicadora de la micropolítica si el cambio lo tenemos en cada uno ¿no? esto es como como muy evangélico pero pero creo que el cambio está en cada quien si y no no hablando desde el desde el individualismo sino de hacerse cargo de la individualidad si yo sigo reproduciendo desde lo micro todo el capitalismo que tengo metido en la sangre en las venas en la historia no voy a lograr nada no se va a cambiar nada necesitamos hacernos cargo de lo micro salimos no sé la gente estamos acostumbrados a dar unos grandes discursos vamos a esto a lo otro el discurso y en lo micro tratas a tu vecino como la mierda en lo micro no te sentas al lado de un negro en el metro en lo micro no contratas gente negra en tu empresa en lo micro les decís a las mujeres trans que son hombres en lo micro ¿me entendés? entonces si no si no somos capaces de darnos cuenta que cada quien tiene una responsabilidad individual en lo colectivo para que pueda desarrollarse un cambio no vamos a pasar de nada la gente está ahí sentada esperando que cambie el gobierno para ver si va a cambiar la cosa de un día para otro eso no va a pasar no va a pasar ni porque elijan al Che Guevara no va a pasar entonces tengamos paciencia pero pero también responsabilicémonos del cambio que tenemos que hacer en la sociedad para que podamos avanzar hacia vivir en la sociedad en que merecemos vivir gracias Pau gracias Cam wow maravillosa palabra dice desde ese análisis es difícil estamos en una etapa política difusa difusa porque no sabemos quién va a salir y hay mucha opción de que salga la ultraderecha fascista de este país que va a ser peor que el actual gobierno pero cuál es la esperanza que nosotras no vamos a soltar es seguir tú me dices cuáles son los cuáles son las herramientas no soltar nosotros no vamos a soltar el pueblo tribal afrodescendiente chileno no va a soltar ninguno de los procesos esa invitación que recibimos de la presidenta de la convención no fue una invitación voluntaria fue una fue una carta de reclamo que el pueblo tribal afrodescendiente chileno le instaló a la presidenta de la convención y a la mesa directiva que qué pasa teniendo con todos los instrumentos por eso nosotras nos tomamos los instrumentos que no estén aprobados y decirles en su cara oigan ustedes lo que están haciendo no se ajusta derecho entonces nosotras no vamos a soltar el pueblo afro no va a soltar ningún proceso no lo soltamos para el 18 de octubre no lo soltamos cuando nos dejaron afuera de los escaños reservados no lo soltamos en el tema del proceso de la consulta y no lo vamos a seguir soltando no vamos a soltar los programas presidenciales tenemos compañeros que están trabajando muy fuertemente en dos programas presidenciales qué pasó cuando hablan de multinacionalidad de nuevo se lo olvidó el pueblo afro qué coincidencia y lo publicaron y ahí estuvimos es agotador cansa pero no lo vamos a soltar no lo vamos a soltar y vamos a seguir dando todo de nosotras con esa fuerte importancia porque sabemos que estos cambios que tiene el país requieren tener la mirada descendiente y requieren tener la mirada antirracista porque si nosotras y nosotros no ponemos el enfoque antirracista no lo van a poner entonces nosotros vamos a estar ahí insistiendo sobre la inclusión de este enfoque antirracista claramente va a ser paulatino como lo dice la PAO claramente va a ser muy muy difícil y no nos vamos a poder encontrar con con espacios fáciles para nosotras porque la vida para nosotras no ha sido así pero cuál es la estrategia que estamos abordando desde chiquilla o sea tenemos que pedimos audiencia para todas las comisiones y no sabemos cómo trasladarnos no tenemos recursos para trasladarnos a Santiago ¿qué estamos haciendo? yo ya no tengo días administrativos para pedir estamos pidiendo las audiencias telemáticas pero también necesitamos hacer una resistencia ahí y ahí está la articulación tenemos un ejemplo muy lindo que es la articulación nacional para el 25 de julio tenemos que abordar con nuestras personalidades con nuestras con nuestras propias trancas y estructuras que llevamos pero ya llevamos dos años instalando tres años instalando esta articulación y esas son las resistencias ancestrales que tenemos y necesitamos seguir fortaleciendo necesitamos seguir fortaleciendo en esta etapa lo que vamos a hacer claramente es incidir por el pueblo tribal afrodescendiente chileno pero esta etapa estar en la constitución nos va a permitir seguir avanzando entonces nosotras vemos estas instancias como un espacio para seguir incidiendo políticamente y hacerle frente nosotros no nos vamos a cansar y ya pedimos una audiencia para los escaños reservados y decirles en su cara o sea ustedes están actuando igual que actuó el colonizador cuando llegó a estos territorios entonces esa es la idea necesitamos seguir instalando los discursos racistas en todos los espacios en todos los espacios en nuestras comunidades en nuestro pueblo en los espacios de la organización de la sociedad civil en los espacios públicos necesitamos seguir fortaleciendo las escuelas antiracistas para nuestras jóvenes para nuestros niños niñas y adolescentes para nuestras mayores para que cada vez que vayan a cualquier espacio ya digan oye pero que pasa con el pueblo afrodescendiente que pasa con el racismo que estamos viviendo y esas son herramientas que tenemos que ir generando hay hay una 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 clave única no no hay hemos cometido errores chiquillas hemos cometido errores nosotras debimos estar cuando se instaló la convención constitucional con nuestros tambores y no lo hicimos y esos errores y nos vamos a ir viendo políticamente cierto vamos a cometer errores vamos a cometer mucho pero la idea es que no los soltemos así que por lo menos desde ahí ese es mi ese es mi aporte que podamos seguir construyendo como pueblos que somos y desde la afrodescendencia que nos une que potente ya sabíamos que iba rico el intercambio pero quedan dejan ganas de seguir conversando compañeras muchas gracias por por el tiempo por el espacio por la pasión por la entrega por su accionar vamos a tener que encontrarnos nuevamente tomar otro mate para seguir profundizando en esta en esta conversación porque quedan varias puntas ahí salpicadas de de cosas sumamente importantes para para todas y bueno a seguir juntas mirándonos observándonos escuchándonos leyéndonos simarroneando los espacios porque sabemos como ustedes bien decían que donde no estamos no existimos así que la esperanza es esa ¿no? el poder fortalecernos colectivamente Dani Daniela Guerra es una compañera también de de acá de al lado de Uruguay que quería poder intercambiar muchas gracias Fernanda ¿me escuchan bien? si se escucha ahora principalmente en lo que las escuchaba agregarle la reflexión que compartía Fernanda al cierre la palabra también es emoción creo que y además quería agradecerles en nombre de Alada Uruguay que nos acompañaran en esta actividad que nos propuso Fernanda nosotros comenzamos a trabajar este año y creo que esta conferencia en particular y esta declaración y el programa de acción de Durban es una buena una buena oportunidad para acercarnos a reflexionar como ustedes lo compartían desde lo que está pasando en América Latina al día de hoy y también nos llega toda esa energía y esa fuerza para redoblar esfuerzos en un montón de aspectos que también en Uruguay también se sienten y se ven agradecerles personalmente lo que las escuché me emociona pero también ya les digo nos transmiten nos logran transmitir esa fuerza de energía y sobre todo acercarnos a la realidad de un Chile que bueno ustedes bien comentaban también nos hace reflexionar al resto de los países de América Latina también así que muchísimas gracias es muy breve mi intervención pero no quería dejar de agradecerles personalmente y a Fernanda por la convocatoria y por la invitación esta oportunidad de los mates virtuales es de acercarnos y de poder generar distintos contenidos que acerquen a las temáticas a Fernanda creo que nos habíamos cruzado en algún momento en la universidad pero en particular la tuve profesora en el curso de afrodescendencia en los desafíos en la enseñanza superior y bueno por ahí también es uno de los caminos en los que bien lo traía Camila la enseñanza es todo un tema y en la enseñanza universitaria en donde nos desempeñamos muchos de nosotros hay mucho para trabajar aún en nuestros distintos campos y en nuestras distintas asignaturas así que me quedo mucho pensando reflexionando y ojalá nos podamos encontrar en futuras actividades seguro que sí bueno buenas noches para todas buen descanso muchas gracias un gusto de verlas y compartir con ustedes de verdad saludo a todas las hermanas de la educación de la paula por favor mándale mis saludos estamos siguiendo y también compartiendo todo lo que nos permite ayudar y siempre cuenten con nosotros un abrazo y cariños igualmente un abrazo igualmente para ustedes allá en el norte para las chicas allá en Uruguay a ver cuando hacemos una junta presencial ahí encuentro de mujeres del sur en cualquier momento esto muy bien un abrazo chicas gracias por la instancia hasta luego buenas noches buenas noches chicas gracias chicas